Saludo de buenas tardes compañeros en estudios, amable de la audiencia de enlaces de noticias a esta hora. Saludamos al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, que se encuentra en nuestra ciudad. Motivo de su presencia hoy, expresidente. Bueno, muy agradecido con ustedes, queridos periodistas. No obstante las dificultades políticas, me da mucho gusto venir a Barranca Bermeja. Quiero agradecerle a los ciudadanos que apoyan estas banderas en un momento muy difícil del país, cuando tenemos una muy buena lista al Consejo, integrada entre el Centro Democrático y el Partido de la U. Y tenemos candidatos en muchos municipios del Magdalena Medio. Como usted pudo oírlo esta mañana, recordé qué hizo nuestro gobierno y qué desafíos tiene el país hoy. Y así, con ese análisis, ¿qué dice el actual momento de Ecopetrol, expresidente? El actual momento es muy preocupante. Cuando yo llegué a la presidencia, Ecopetrol valía 8 billones. Con las decisiones que tomamos, por ejemplo, toda la reparación de la planta de hidrotratamiento. Segunda, con la capitalización. Tercero, la revisión de la convención, prácticamente en contra del abuso. Si no hubiéramos revisado la convención, Ecopetrol iba rumbo a desaparecer. Avanzamos también con las energías alternativas. Allí se instaló la planta de biocombustibles. Todo eso llevó a que Ecopetrol pasara de un valor de 8 billones a 120. Hoy, con la incertidumbre nacional sobre el futuro de hidrocarburos, se ha reducido mucho el valor de Ecopetrol. Ojalá eso se recupere. Porque están muy bien las energías alternativas. Pero el mundo no puede quedarse sin gas y sin petróleo. Que se acabe el petróleo para uso como combustible. Pero, ¿qué hacemos con los insumos de la construcción, derivados del petróleo, etcétera? Faltan, muchas familias de colombianos, faltan más o menos 15 millones de colombianos por gas natural. Y desde que se asigna un contrato hasta que se empiece a producir, toma mucho tiempo. Por eso, suspender las asignaciones puede ser muy riesgoso para el país, para las familias que cocinan con gas, para las que aspiran a tener gas y puede ser muy riesgoso para las finanzas de Ecopetrol. ¿Su opinión sobre lo que ha hecho el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, sobre las alertas en relación con las amenazas que hay por el proceso electoral? ¿Qué decir? Pues, nosotros en el Centro Democrático hemos sufrido en muchas elecciones. Y ahora hay una preocupación generalizada. Porque los grupos violentos en muchas partes del país restringen la democracia. Empiece por mis compañeros del Centro Democrático, que los grupos violentos les prohíben ir a muchos sitios de Colombia. Pero me da mucho gusto saludarlos a ustedes en Barranca Bermeja. Sé que aquí tengo mucha oposición. ¿Por qué cree esa oposición a su nombre aquí en la ciudad cuando manifiesta eso? Hombre, ¿qué le digo? Yo creo que nuestro gobierno del país mejoró. No quedó perfecto. Pero mejoró la seguridad, mejoró la economía. Basta registrar la evolución de las cifras de Ecopetrol en ese tiempo. Empezamos la reducción de la pobreza. Los que no pudieron derrotarnos por nuestros logros ni por nuestras tesis, nos han derrotado con la infamia. Le han creado una leyenda negativa a los jóvenes. Pero hay que recordar, como lo voy a recordar hoy en Puerto Boyacá, el paramilitarismo lo creó la guerrilla. La guerrilla produjo una reacción ciudadana porque durante muchos años la guerrilla masacró a los colombianos en este Magdalena Medio y no había autoridad efectiva. Surgieron las autodefensas y terminaron en un paramilitarismo cruel. ¿Qué hizo nuestro gobierno? Desmontó el paramilitarismo y debilitó las guerrillas. Eso hay que recordárselo con mucha claridad a aquellos ciudadanos que no lo recuerdan o que no lo supieron. Porque hay muchos que han nacido después de aquel gobierno. Gracias, presidente Uribe, por estas palabras y este pronunciamiento en su visita a Barranca Bermeja en Lace Noticias. Continúen ustedes en estudios con más información. Debo decir que la cámara es de Libardo Rueda y un informe de Pedro Severichi. Buenas tardes.